Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Al hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído En todo su ancho Crabanos, chirías Grillos y canarios Martillos, turbina Ladrino, chumaco Y la boca en pierna De mi bien amado Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y a nada se valió Y a nada se valió Con quien la palabra Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y no ha alumbrando La ruta del alma Del que estoy amado Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y ciercos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Y tu calle Y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su cuerpo Cuando miro al fruto Venceré tu mano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro al fondo De tus ojos claros Y gracias a la vida Que a mi me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distinto Dichía de que granto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es mi propio canto Y el canto de todos Que es mi propio canto ¿Verdad? Gracias por ver el video.